¡Vamos! Quiero decirles a todos y a todas que esta tarde aquí en Huracán no está la Presidenta de la República, está la compañera de todos ustedes. Si uno piensa en los jóvenes que construyeron aquel 25 de mayo de 1810 y los que vinieron más tarde a lo largo de toda la historia del campo nacional y popular, podrá observar que eran siempre jóvenes que se incorporaban a luchar contra algo porque había algo que los oprimía o era el yugo colonial o eran las dictaduras las que no dejaban expresarse al pueblo. Por primera vez, ustedes, generación del Bicentenario, se están incorporando a la política, no contra alguien, sino por alguien, por una historia, por la Argentina, por seguir mejorando las cosas. Mi nombre es Liliana Mazure, soy en este momento diputada nacional por el Frente para la Victoria por la Ciudad de Buenos Aires y elegí leer un poema, una poesía de Jorge Monet. Jorge Monet fue desaparecido en el año 1975 y este es un poema que le dejó a su compañera y a su futuro hijo, al que no conoció. El poema está escrito con formato panza de embarazada, que era la panza que Manés tenía en ese momento y el poema está dedicado al hijo que ella llevaba en ella. Así que, bueno, este es el poema y me gustaría leerlo primero y después decir por qué lo elegí. El poema dice así. El poema dice así. El poema dice así. Manés, Manés vivió y el hijo también, pero a mí me interesaba, me gustó mucho, mucho este poema, porque a tantos años que han pasado desde que este poema fue escrito por Jorge Monet, hemos cambiado tanto el mundo y hemos construido un legado de libertad que leer este poema tenía que ver con un homenaje a Jorge Monet que pedía esto de la libertad para su hijo y a este lugar y a este lugar que ocupo yo ahora donde lo ocupo con orgullo porque sé que este Congreso de la Nación ha sancionado leyes y ha trabajado leyes que nos volvieron más libres, que recuperamos más derechos y que fueron en función de esto, en que cada uno de los sectores que conforman la sociedad argentina hoy puedan vivir en mayor libertad. Por eso me pareció muy interesante este poema y porque los hijos de esta generación hoy trabajan y participan intensamente en la política argentina en función de esto, de la libertad para todos y de la protección de los más vulnerables. Así que por eso elegí este poema y por eso me gustó tanto leerlo en esta oficina, en este contexto y en este momento. Estimada Liliana Masure, la condecoración de la Orden des Arts et des Letres es la distinción atribuida por nuestro Ministerio de Cultura y Comunicación y la reciben las personalidades que se destacaron por sus creaciones o por su contribución a la difusión de las artes y de las letras en Francia y en el mundo. Y en su caso podemos decir que usted la recibe por ambos motivos. Por las razones que acabo de mencionar, sus aportes a la creación cinematográfica, su contribución a la difusión del cine argentino y del cine en general, en el mundo, y por su afecto por Francia, la felicito de antemano por este reconocimiento bien merecido de parte de la República Francesa. Liliana Masure, en el nombre de la Ministra de la Cultura y de la Comunicación de la República Francia, yo voy a ser chevalier en el orden de las artes y letras. Gracias. Gracias.